Es un tema cívico, patriótico, como es el dictamiento de la autoridad nacional y las autoridades que escuchan. Aquí hay gente que siempre ha vivido, se ha entregado la vida por defender a nuestro país tan libre. Un comunero de Barrio Bajo, llamado Francisco Chinchaco Aguagalboma, sobreviviente de la guerra con China. Y nosotros tenemos que llevar ese ejemplo. Si no hay guerra, hay malos dirigentes, malas autoridades, que también tenemos que votar lo de nuestro pueblo. Porque aquí vienen, se gana un plato de frejones y ni siquiera los tratan bien. Y eso, como campesinos, tenemos la obligación y el derecho de reclamar. Segúnamente, señores, si nosotros comenzamos a analizar lo que hace el campesino, el campesino es el sustento que da el alimento a toda clase social. Pero, sin embargo, somos considerados con la clase social más despreciada, señor. Y eso no es justo. Y mientras nosotros, como campesinos, no nos organicemos, nos van a tratar. Y yo quiero dejar invocar a nivel nacional a todo el campesinado, organizémonos, para que nos sientan y sepan la potencia social que somos y con buenos principios. No vamos nosotros a buscar un puesto más abajo, ganando plata del Estado, sin hacer nada, señores. Y eso tenemos que reclamar. Por otro lado, señores, aunque no están las autoridades, pero quiero por intermedio, ya ven que destacan, que siempre cuando se celebra el día del campesino o otras actividades, convocan un canal de televisión, porque no tenemos la oportunidad de que nos escuchen solamente aquí. Y yo les digo por qué. Porque nuestro gobierno no tiene un programa estructurado sobre el campesino, sobre la agricultura. Nos abren, nos prometen, pero nunca se cumple. Porque tenemos una región que tampoco, también hay un programa ahí que es agricultura o agronomía. ¿Qué cosas hacen por el campesino? Nada. Aquí debe haber un representante, creo, de la región, que no está el señor Rincón, no lo conozco. Pero ese señor, ese llamado, no de estar sentado en su oficina, ir al campo, señor, y para que sienta la necesidad de cada pueblo. Y ahí vas a recoger sugerencias, pedidos, y que vaya para allá. No sé si habrá programas en el Consejo Provincial, o por lo menos hay una dirección, dice, de comunidades, que se dedica, pues, buscar técnicos, pero técnicos buenos, no un técnico que sabe menos que nosotros. Y sin embargo, ¿qué cosas van a enseñar? Nada. Señor, hay que ser realistas, hay que decir las cosas claras. A nosotros no nos van a engañar. Está bien, nos ha engañado un tiempo, pero esta vez ya no. Yo les invoco. Ya, señor. No les gusta cuando uno aclarar. Señor, porque déjenlo. No, no. Y esa cosa, señor, en nuestra cara hace. ¿Y quién? Gente que ni siquiera creo en el matucano. Y si es el matucano, debe ser censurado, señor. Y que salga en ese puente de trabajo, porque no se puede usar esta clase, señor. Bravo, bravo. Por otro lado, señor, al alcalde quiero mandar un mensaje. Siempre dijo este consejo es innovación. Yo no veo nada de innovación, por lo contrario, creo que hay corrupción. Y es un educador que debe tener el sentido de la palabra. ¿Qué significa innovación? ¿Y qué está haciendo en la práctica? No quiero extenderme más, porque hoy día es día el campesino. Y habrá su oportunidad y documentarme bien para aclarar las cosas como son. También quiero aprovechar mandar un mensaje a los padres de familia y a sus malos padres. Hay que decir las cosas. Que por favor se corrijan. A veces la culpa paga los hijos que no quieren nada que hacer. Corríjanse. Y así que sea malo o bueno, un feliz día de padres. Ojalá pásalo bien. Tranquilo. Si me olvido algo, será en mayo o en julio, señor. Muchas gracias. Gracias.